¡Dale U! ¡Toda la vida! Mejora, hay que mejorar, hay que mejorar. Más goles, más goles queremos. ¿Con esta victoria ya son candidatos en el partido? Vamos paso a paso. ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Dale toda la vida! ¿Cómo viste al equipo en este partido? Feliz por el triunfo. Dominamos todo el partido, los 90 minutos y dale U. ¿Con el regreso de Valera regresa el gol o aún es una duda? No, todavía es una duda. Hoy día Dorregaray se le abrió el arco y por ahí que Dorregaray le... ¡Dale U! ¡Carajo! De ahora en adelante parece que ya se le va a abrir el arco. ¿Con esta victoria? La U sigue invicto, ¿firme candidato para ganar el título? Firme, firme. En nuestro centenario ganamos el título de todas maneras. Sí, pero ¿sabes qué? Falta arriba. Arriba nos falta definir, compadre. ¿Regreso de Valera no asegura el gol? Todavía no, todavía no. Le falta afinar un poquito más. Le falta afinar un poquito más, pero confiamos en él. Y dale U toda la vida, compadre. Bien, bien, mancada mano. Chévere, puta, ganamos y es lo que necesitamos. ¿Siguen invicto? ¿Firme candidato para el campeonato? Espero candidatos al centenario. ¿Y con el regreso de Valera? ¿Regresa el gol o ganas una deuda? Ahí, manito, estamos ahí viendo poco a poco con Valera. ¿Aú, firme candidato al título? Claro, por supuesto. Al final del año vas a ganar otra vez a Alianza. Dale U, dale U. ¿Cómo viste ese encuentro? ¿Se recomplica un poco ganar el título? Nada, nada que en el segundo tiempo no se pueda solucionar como todos los partidos. Los cambios buenos, como siempre. Busto es un buen técnico. ¿Con el regreso de Valera? ¿Regresa el gol o alguna vez a una deuda? Bueno, todo se tiene que aportar el equipo y dale U, dale U toda la vida. ¿Aú está invicto ahora? ¿Firme candidato para ganar el título? Sí, obviamente. La U es el más grande. Alianza tiene que reconocerlo. ¿Y ahora con el regreso de Valera? ¿Regresa el gol o aún es una deuda? Dale U. Regresa el gol, obviamente. Valera es uno de los mejores de la U. Y dale U. Partido interesante, la verdad. Muy emocionado por el gol de Borregaray. Creo que se le abrió el arco. Esperemos. Toda la fe a nuestros nueve, que bueno, es el nueve que tenemos, ¿no? Ahora, con esto, ¿siguen invictos? ¿Firme candidato para el título? Yo creo que sí. La U siempre va a ser candidato porque es el más grande del Perú, ¿no? Bueno, juguemos bien, juguemos mal. Creo que nos vamos a ir acomodando y nada, siempre la U va a ser candidato. Yo creo que está volviendo de a pocos, pero que con el pasar de los partidos va a volver a anotar. Porque es nuestro único goleador el año pasado, ¿no? ¿Firme candidato para el título luego de esta victoria? ¡Vamos! ¡Y dale U, carajo! Porque tiene jugadores, solamente le falta un buen delantero de definición. ¿Regresó Valera? ¿Regresa el gol o aún? Espero que sí, porque le falta precisión. ¿Con esta victoria, firme candidato para el título? Desde la primera fecha, sí, pero falta en ataque más. ¿Con el regreso Valera, ¿regresa el gol o sigue siendo una deuda? No, el equipo le falta en ataque, más creatividad. El tunche, tiene que ser tunche titular, hermano. ¡Y dale U toda la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!